¡Oh, oh, oh! Un día caliente que llevas en tus notas de fuego La alegría imponente y volcosa del pueblo posteño ¡Báilalos yo, el Flores! ¡Un saludo para el Rana! ¡Carlos, Miriam Gaby, el Monse y Sila, el sonido Splinter! ¡A flaco de Movimiento Sol y Vino, León, Guanajuato! ¡Sol Flores es Movimiento Splinter! ¡Puede ser! ¡Ritmo y sabor! ¡Vamos al cumbión, Negrona! ¡Vamos al cumbión, Sol! ¡Báilalo! ¡Con todo el movimiento sonido en arriba! ¡Vamos! ¡Ánimo, mi gente! ¡Vamos, Miriam Gaby! ¡Véctimo de Buenos Aires, Argentina! ¡Estás escuchando! ¡El único sonido! ¡El sonido de... Cosas de Negros de Nicodías! ¡Ahí vamos, señoras y señores! ¡Disfrutando buena música! ¡Salvando a todos los amigos, amigas, a toda la gente linda! ¡A todos los amigos, amigas! ¡Cumbia con acordeón! ¡Qué gozador! ¡Cumbia! Mariana de la noche, goza tu cumbia ¡Arriba! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Muela! ¡Cumbia! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Ven de Buenos Aires, Argentina! ¡Este cosa de Negros en vivo! ¡Ahí salvamos a todos los amigos, esta noche! ¡Arriba, vamos! Yo quiero saber si soy Flores y Sonidos Flinders Así ya los voy conociendo a todos, amigos ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! Veinte minutitos El sonoro rugir del brujita y su tambor ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Vamos nosotros trayendo buena música para ti! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Cosas de Negros! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Un fenómeno natural único en el mundo. Esta es Radio, te invita al Tour de la Luciérnaga. Esta es Radio, lo trae para ti. A no perderse, a no perderse, el gran Tour de la Luciérnaga en San Feliz de Hidalgo, en Tlaxcala. Un evento único, natural, impresionante y para llevar a la familia, a la enamorada. Un show de luces naturales. Esto ocurre una vez en el año, y ahora es el momento, claro que sí. Por eso esta es Radio, lo trae para ti. Atrévete, atrévete, atrévete y cuéntale, y cuéntale, atrévete. Atrévete, atrévete y cuéntale, 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 que se viene una electrocumbia. Claro que sí, porque aquí traemos el sabor para todos los gustos. ¡Arriba! 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 Todo sin pensar, vida y más, solo por besarte. Sé que un beso tuyo amor me llevará al cielo, muero de ansiedad. Tardes más, niña, me atrapaste. Ven, dame un mordisco, de esos que no pueda olvidar. Sé que sientes lo mismo, dézame, vida mía. Y vuelve a repetirlo, que el amor florecerá. ¡Saludos cordiales desde México! ¡El sonido pachanga! ¡Abrazo grande, mis amigos! ¡El sonido pachanga! ¡Unos genios, eh! ¡Arriba! ¡Sí, señoras y señores! Para todos los donideros de México, la cumbia bacana, con sabor, va a llenar. ¡Eso! Un clásico de clásicos. ¡Rigmo y sabor! ¡Rigmo y sabor! ¡Vainalo! ¡Gózalo! ¡Siente! ¡El sabor! ¡Veis de Buenos Aires, Argentina! ¡Y sus cosas de negros! Y llegó la cumbia de Colombia para México, con el sabor. ¡De Cartagena, Colombia! ¡Arriba! 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 ¡Báilan! ¡Báilandos del vino! ¡Y todos los barrios cumbian o perros! ¡Veis de Argentina! ¡Veis de Argentina! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!